Tengo una foto, parce que yo sé que si la subo Luisa me va a regañar, pero no importa, hagamos una cosa, si la última publicación de Luisa llega a 20 mil comentarios, yo la subo y sin filtro, o sea que se la dejo en la otra historia. Tienen que ver la historia de Mateo Carvajal y comentarle en su última foto este emoji, vamos a ver si es capaz de subir la foto. Aquí, aquí les dejo el perfil de Mateo, ya saben, entran al perfil, le miran su historia y le comentan este emoji en su última foto. Bueno y si la publicación llega a 20 mil comentarios, pues la mía, y Mateo sube la foto que él dice que lo voy a regañar, pues yo subo la siguiente que va a continuación, sin filtro. Me propusieron algo y es que si la foto de Mateo y la mía llega a 20 mil likes, o sea, es decir, la mía a 10 mil, pues mi última publicación a 10 mil y la de Mateo a 10 mil. Así que vamos a comentar en la de Mateo para que llegue a 10 mil y ahí completamos los 20 mil. Vamos. Miren la última historia de Luisa, donde dices que me propusieron, mentira es que a ella no le propusieron nada, a ella lo único que quiere es que yo suba esa foto rápido a mi perfil, porque tiene muchas ganas de que yo la suba a mi perfil y no meta a la gente Luisa, listo. Miren la última publicación de Mateo, donde está disque remedándome, que por cierto lo hace muy mal, donde dice disque, a Luisa no le propusieron, bueno en fin, el hecho es que sí me propusieron y queremos que suba la foto rápido, ya.